Y yo nos ayude para continuar Con la tradición nunca desmayar Con la tradición nunca desmayar Y yo nos ayude para continuar Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Siempre lucharemos por la tradición Porque la llevamos en el corazón Porque la llevamos en el corazón Siempre lucharemos por la tradición Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición A veces dan ganas de no continuar Pero hay que seguir y no desmayar Pero hay que seguir y no desmayar A veces dan ganas de no continuar Seguimos tocando, seguimos cantando Y siempre llevando esta tradición Para mantener esta tradición Debe haber sustancia y dedicación No, repito Y para este nuevo año que comienza Nosotros en la experiencia ultra real Le damos riesgo, deporte y acción Corta la doyana porque salió mal En este navidad le deseo Unas felices navidades a todas las familias ¿Para dónde? Derecha 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 es para acá Y para este nuevo año 2013 Riesgo, deporte y acción Es el nuevo deseo de la experiencia ultra real Feliz año ¡Gracias! Para este nuevo año 2013 Riesgo, cultura, actividades deportivas Es el deseo de la experiencia ultra real Feliz año 2013 En esta navidad le deseamos Prosperidad, salud y felicidad A todas las familias venezolanas En esta navidad le enviamos Salud de En esta navidad le enviamos Profundo En esta navidad le enviamos Saludos y prosperidad ¿Cómo pasa toda la familia venezolana? O que h Buffalo O que h encuentra ¿Si? Muélde ¿Que no se le ha oído? ¿Qué está hablando hoy? Dane, para quitar la grabación Es que dice grabación Hablen aquí ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡En el trío! ¡Dale! ¡En el trío! Queremos que pases con tu familia. ¡En estos días! ¡Ya! En estas navidades queremos que pases junto con tu familia una gran navidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Felices fiestas! ¡Y un próspero año! ¡Un próspero año! ¡Feliz Navidad! ¡Un próspero año! ¡Feliz Navidad! ¡Estás muy borracha! ¡En desglada! ¡Ahhh! ¡No voy a caer! ¡Alejando ya! ¡Qué horrible la que no hay! ¡Alejadito! ¡Pasé bastante tiempo! Para con el nuevo año de autoespero, les llamamos a todos una feliz Navidad y un grupo de año nuevo 2013 ¡Hola! ¡Ay que puedo decirlo! ¿Quiere cambiar el teclado por el lado? ¡Claro! ¡Mi hermano lo acomoda! Pero si se mueve eléjante, por favor Ok Calidad ¡Pero está descoordinada! ¡Eh! ¡No! ¡Corta eso! Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Para mantener esta tradición debe haber constancia y dedicación Debe haber constancia y dedicación para mantener esta tradición Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Seguimos cantando, seguimos cantando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Si algún día mi viejo deja de tocar, aquí estaré yo para continuar, aquí estaré yo para continuar Si algún día mi viejo deja de tocar, aquí estaré yo para continuar, si algún día mi viejo deja de tocar Y siempre llevando esta tradición Poquito a poquito se le va inculcando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición A nuestros muchachos estos aguinaldos, poquito a poquito se le va inculcando Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Y siempre llevando esta tradición Buenas tardes amigos, les habla Anton y Lugo En este momento nos encontramos en los espacios de la universidad universitaria No, no, por favor, cortalo, cortalo Buenas tardes amigos, seguimos cantando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Son los parranderos de renovación que siguen llevando esta tradición Bailando y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos bailando y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos bailando Coca-Cola ¿Y entonces el cabal? Y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos bailando Y siempre llevando esta tradición Vanesa Seguimos tocando, seguimos bailando Y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos bailando Y siempre llevando esta tradición Seguimos tocando, seguimos bailando Y siempre llevando esta tradición Grabben para ver cómo me veo Aquí estamos desde las Universities Carabobensis Dando mensaje navideño a todos esos chicos fabulazos Para de vano Desde esta Los gallitos laguneros están riendo Desde esta resurrección Maravillosa Desde este Ay, ¿desde este qué? Desde el espacio Alejandro Yo me imagino Yo me imagino que dije Que al fin de esta semana Deberíamos ver esa clase Sí, yo creo que es el viernes ¿Oíste? Déjame que llegue a la casa Yo te llamo Yo cuadro ¿Qué? ¿Oí? Desde este Si, ¿puedes ir? Deciero Desde este Sonar tan espléndido Quiero desearte Cien Desde este Sonar tan espléndido Quiero desearte ¡Ay, no! Pero iba bien Desde este cenario tan espléndido quiero desearte una sincera Desde este cenario tan espléndido quiero desearte una feliz Navidad Y un próspero 2013 lleno de muchas emociones Deseo que Dios esté en tu corazón y reine la vida y en el corazón de cada persona que pueda ver tu vida Dios te bendiga grandemente para ver que no me gustó No me gustó Espléndido Toma 8 En este espléndido escenario quiero desearte que tengas una feliz Navidad Y un 2013 muy bendecido cargado de Dios Ay no, no, Dios mío Este espléndido escenario No, cuando yo te haga así Vamos Vamos Pobre, tampoco, a ver si compro más un coche. Esto me parece a ver cómo sale. Y siempre llevando esta tradición, seguimos tocando, seguimos bailando y siempre llevando esta tradición. Seguimos tocando, seguimos bailando y siempre llevando esta tradición. ¿Quieres salir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son los parranderos de renovación, seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición. Seguimos cantando para nuestra gente, que en las navidades siempre están presentes. Que en las navidades siempre están presentes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Este real es el primer momento que nos encontramos con el cumpleaños de la Universidad de Carabobo, celebrando el almuerzo navideño de este año 2012. En este momento nos encontramos con nuestros amigos y compañeros de la Universidad. Estamos festejando ya el fin de año y el fin de las clases acá. ¡Los parranderos de dos! Están bajados en la ciudad en la zona de los que están presentes. ¡Hajudo! ¡Los parranderos de 교fas! ¡Los parranderos del Salvador! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Los parranderos de propietarios de piso! ¡Masotras de unos parranderos de abdominales en Instagram! ¡Masotras de choc! ¡Los parranderos de desicieros en Instagram! ¡Masotras de apretación! Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Son los parranderos de renovación que siguen llevando esta tradición Que siguen llevando esta tradición, son los parranderos de renovación Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Seguimos cantando para nuestra gente que en las navidades siempre están presentes En las navidades siempre están presentes, seguimos cantando para nuestra gente Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Y Dios nos ayude para continuar, con la tradición nunca desmayar Con la tradición nunca desmayar, y Dios nos ayude para continuar Seguimos cantando Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición Son los parranderos de renovación que siguen llevando esta tradición, que siguen llevando esta tradición, son los parranderos de renovación. Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición. Seguimos cantando para nuestra gente, que en las navidades siempre están presentes, en las navidades siempre están presentes, seguimos cantando para nuestra gente. Seguimos tocando, seguimos cantando y siempre llevando esta tradición. Y Dios nos ayude para continuar, con la tradición nunca desmayar, con la tradición nunca desmayar. ¡Suscríbete al canal!